El Museo Regional de Chiapas y seguirán en esa tesitura hasta 2024, los Bicentenarios por un lado de la Independencia Nacional, de la proclamación primera que se hizo en Chiapas y en Centroamérica de Independencia que ocurrió en la Villa de Santa María de Comitán el 28 de agosto de 1821 y el culmen de todo este proceso histórico, quizá el más definitivo para la historia local de Chiapas que ocurrió el 14 de septiembre de 1824, cuando de manera definitiva el Estado se constituye como parte de la naciente República Mexicana al integrarse de manera voluntaria a este proyecto nacional. Quisiera apuntar que hay una serie de tópicos, es decir, de lugares comunes o de errores que se han divulgado a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el desconocimiento de cómo ocurrieron estos hechos y sobre todo con la trascendencia que siguen teniendo en nuestros días. En primer lugar hay que señalar que es un error decir que Chiapas se anexó a México, se habla muchas veces de la anexión de Chiapas a México y es un error por más de una razón. En principio quienes promovieron este proceso hablaban en su momento de la agregación de Chiapas a México y después de la federación porque nuestro país se constituyó desde su origen como una república federal. Pero nos tenemos que ir un poco atrás en el tiempo para entender de dónde surgieron los hechos que dieron lugar primero a la independencia y luego a la definición territorial tanto de Chiapas como de México. Y para ello tenemos que remitirnos a las reformas orgónicas ocurridas en España, al Congreso Constituyente de Cádiz. Por ejemplo, pocos mexicanos saben que la plaza principal, la plaza mayor en la Ciudad de México, que se llama Plaza de la Constitución, no debe su nombre a ninguna de las constituciones del México independiente, sino precisamente a la Constitución de Cádiz, signada en la primera década del siglo XIX. Las reformas orgónicas trajeron consigo una serie de cambios políticos y administrativos en los territorios que pertenecían al Imperio Español, que fueron dando lugar a transformaciones fundamentales que hicieron que las ideas de independencia comenzaran a propagarse. Hay que recordar que Chiapas se constituye como intendencia de las Chiapas, como parte de la Capitanía General de Guatemala, en 1786, abarcando lo que había sido la Alcaldía Mayor de San Cristóbal. Unos años atrás se había definido la Alcaldía de Tuxtla y agrupando esos territorios, más el Socorusco, la Pachula, se creó la Intendencia de las Chiapas como una nueva forma administrativa para controlar el territorio novohispano y de la Capitanía General de Guatemala en ese tiempo. Posteriormente, viene el proceso de la Constitución de Cádiz. Hay dos diputados que forman parte de esta Intendencia de las Chiapas y representan a su territorio y a su circunscripción política en Cádiz, Mariano Robles Domínguez, uno de ellos, el más importante, el otro de apellido Dávila, que tuvieron, sobre todo Robles Domínguez, un papel fundamental en la historia inmediatamente posterior a estos sucesos. Pues, en ese momento, Robles Domínguez, hablando en nombre de esta Intendencia de las Chiapas, observó un asunto que tenía ya varios siglos de venirse gestando y que era la disconformidad de los chiapanecos de entonces en su pertenencia a la Capitanía General de Guatemala, de la que se sentían, en palabras del propio Robles Domínguez, abandonados. Es decir, al estar en el extremo norte del territorio de la Capitanía, recordemos que la Capitanía, aunque tenía su propia administración, pertenecía al gran ámbito del reinato de la Nueva España, pero, naturalmente, tenía un territorio propio que abarcaba desde el Istmo de Tehuantepec hasta el límite con lo que ahora es la República de Panamá. Entonces, lo que hay que entender es cómo, desde entonces, ya había una inquietud por parte de los chiapanecos por definir su destino, y esto coincidió, pues, con la lucha de independencia, con la guerra de independencia que inició en 1810 y concluyó en 1821. Hay que decir que, aunque el ejército insurgente en los primeros años de esta guerra llegó a ocupar incluso el territorio de lo que actualmente es Oaxaca, nunca hubo una incursión armada en Chiapas, más allá de una batalla un poco mítica ocurrida en Tonala, la batalla de la Chincuy, en donde participaría Mariano Matamoros. Pero no hubo en Chiapas ni en el resto del territorio de la Capitanía General ningún levantamiento armado correlacionado con el movimiento independentista que había surgido en el centro del Virreinato de la Nueva España. Entonces, aquí se da un proceso, ese es un segundo tópico que quisiera resaltar, que se comete con frecuencia el error de hacer una historia nacional plana en la que todos los acontecimientos obedecen a un mismo patrón. Entonces, de repente nos olvidamos de lo que advertía Don Luis González y González, que tiene que ver precisamente con lo que conocemos como historia matria. Hay una historia patria, que es la historia de la nación, pero hay una historia matria que se refiere a lo que sucedió en los estados, en las regiones, en las comunidades, en donde no todos los sucesos están eslabonados o encadenados de la misma forma. Muy bien, pues como les decía antes, el primer sitio en la Capitanía General de Guatemala, en Chiapas, que asume una postura en favor de la independencia y hace la proclamación respectiva, fue la Villa de Santa María de Comitán, como ya les comenté, el 28 de agosto de 1821. ¿Y por qué ocurre esta circunstancia? Porque ya el ejército triarante está estacionado en el límite entre la Capitanía y el resto del Virreinato, en el territorio de Oaxaca, y ante la posibilidad de que pudiesen ocurrir sucesos desfavorables a nuestra región, a la Capitanía General, los síndicos Miguel Ortiz y Victoriano Cancino, del Ayuntamiento de Comitán, llamaron a la realización de una junta de cabildo abierto en la que participaron distintos personajes que han sido, a partir de esta historia, protagonistas de este momento fundamental de la historia chiapaneca. El ejemplo de Comitán hundió, posteriormente, el 4 de septiembre, Truxtla, luego Chiapa, Iztacomitán, el 8 de septiembre, Ciudad Real y la propia Diputación Provincial que había sido establecida precisamente tras la proclamación de la Constitución de Cádiz y de las reformas globónicas, también declaran su independencia y Guatemala, la capital de la Capitanía, lo hace hasta el 15 de septiembre. Estamos por, o están los guatemaltecos, por festejar los 201 años de su independencia. A diferencia de lo que ocurrió en Comitán y de lo que ocurrió en algunas otras villas y ciudades de Chiapas, en Guatemala la proclama fue hecha por el jefe político Gabino Gainza. En cambio, en el acta de Comitán, que ustedes podrán conocer aquí en el Museo Regional de Chiapas o en el Archivo Histórico del Estado, se da constancia de que firma todo el cabildo, los 11 integrantes, más una serie de personajes fundamentales e importantes que participaron en esta proclama. El más relevante de ellos, de acuerdo con la historia que conocemos, Fray Matías de Córdoba. Hay una leyenda que trata de emular el grito de dolores que había dado en la madurada del 16 de septiembre de 1810 el padre de la patria, Miguel Hidalgo, para decir que ocurrió en Comitán lo mismo, no tenemos prueba fehaciente de ello, pero sí de que tanto Fray Matías de Córdoba como Fray Ignacio Arroyan y Fray Juan Perrote, los tres dominicos asentados en esta villa de Santa María de Comitán, participaron en esta sesión de cabildo abierto e indudablemente fueron favorables a esta proclamación de independencia. Entonces, tenemos que ubicarnos en este contexto. Hay otra diferencia entre estas proclamas que se hicieron en el actual territorio de Chiapaneco y la que se hizo en Guatemala. Muy importante es el hecho de que las que se hicieron acá se adherían al plan de Iguala que se había emitido en febrero de 1821 y en el caso de Guatemala ni siquiera se menciona. Y hay que también decir que esta proclama guatemalteca hablaba por todos sin tener la anuencia de ninguna de sus partes. Entonces, hubo quien discrepaba de esa idea. Por ejemplo, Honduras y Nicaragua estaban a favor de adherirse al plan de Iguala, cosa que no fue explícita en esta proclama de independencia guatemalteca. O el caso de El Salvador que tenían desde entonces una visión de formar una república propia. Entonces, estos pequeños matices son los que son importantes cuando tenemos que entender cómo se inscriben estos procesos locales y regionales en el contexto nacional. Porque esto dio lugar primero a la formación del Imperio de Iturbide, que es el primer gobierno propiamente mexicano después de la consumación de la independencia. ¿Qué importancia tiene este gobierno? Bueno, no sólo que fue el primero, sino que bajo su adscripción se llegó a tener el mayor territorio que alcanzó lo que ahora es nuestro país y otras regiones, casi, casi de 5 millones de kilómetros cuadrados desde Utah, más al norte, hasta lo que ahora es Panamá. Entonces, obviamente al disolverse el imperio, al que se adhirió primero Chiapas y después Guatemala, eso también hay que dejarlo claro, en enero de 1822, ya Chiapas se había adherido voluntariamente al Imperio de Iturbide y después lo hizo Guatemala, hasta mayo, junio de ese año. Entonces, ese es otro elemento que da cuenta de cómo las diferencias regionales, las diferencias locales, iban dando lugar a transformaciones que culminarían con la definición contemporánea del territorio de Chiapas y de los territorios de los países centroamericanos. Entonces, esta es la primera etapa de un proceso que, como les dije antes, culminaría después con la federación, reitero, no con la anexión, sino con la federación de Chiapas a la República Mexicana. Hay que decir que Chiapas se adhidió a México o a los proyectos nacionales de entonces dos veces. La primera, al sumarse al Imperio de Iturbide, relación que se disolvió en 1823, en abril de 1823, y después a la República Mexicana nacía. Hubo un periodo en el que Chiapas se distancia de México y proclama, lo pueden ver aquí en este Museo Regional, el plan de Chiapas libre en octubre de 1823, que determina la separación temporal de México por parte de nuestro Estado y su determinación de decidir voluntariamente cuál iba a ser su posterior destino. El historiador Jean DeVos, que ha dejado una obra fundamental para comprender el pasado de Chiapas, de Centroamérica y de México, hizo una pequeña obra importante, significativa, editada en su tiempo por el gran editor que fue Rodrigo Núñez de León, que se llama El Sentimiento Chiapaneco, un ensayo sobre el proceso de la independencia en este territorio. ¿A qué se refiere El Sentimiento Chiapaneco? A esa inclinación ocurrida desde la proclama de agosto en Comitán hasta el plebiscito que dio lugar el 14 de septiembre de 1824 a la integración definitiva a la República Mexicana. Desde siempre ha habido en Chiapas una inclinación en principio por hacer una consulta pública por lo menos entre los notables para tomar las determinaciones fundamentales en su vida política. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Detrás mío está el retrato de Joaquín Miguel Gutiérrez, el documento que acredita su nacimiento y algunas de sus armas, porque Joaquín Miguel Gutiérrez jugó un papel fundamental en todo este proceso. En 1823, junto con Ignacio Barnoya, quien ya mencioné como parte de aquellos que participaron en la proclama comiteca, redacta el plan de Chiapas Libre que es el documento que determina esa separación temporal de Chiapas respecto de México y la voluntad de decidir por su propia cuenta de manera libre, de manera independiente, de manera autogestiva su pertenencia definitiva. Chiapas tuvo una disyuntiva que fue al herirse a la naciente República Mexicana o hacerlo a las Provincias Unidas de Centroamérica que se constituyeron a la disolución del Imperio de Iturbide, a la separación de Guatemala y el resto de los que posteriormente serían países independientes también de este imperio y que Chiapas tuvo esa posibilidad a partir del Plan de Chiapas Libre del 2 de octubre de 1823 de definir con quién se iba, si con la República Mexicana o con las Provincias Unidas de Centroamérica. Había una tercera posibilidad que era constituirse como un propio país, pero en la propia redacción del Plan de Chiapas Libre se señala que no tenía las condiciones para hacerlo. Entonces, no había esa circunstancia, ahora platicaremos enseguida de qué sucedió después del Plan de Chiapas Libre. Estas reflexiones en torno al proceso que va de la independencia a la Federación de Chiapas tienen importancia no sólo por lo que expresé al principio de la necesidad de construir una historia local y una historia regional que desdigan estos grandes aparatos de una indefinida historia nacional en donde no se reconocen estas diferencias y en donde no se entiende la razón de estos procesos. Tiene que ver también sobre todo con desmentir una serie de visiones arbitrarias que han dado lugar a expresiones por ejemplo políticos que desconocen el pasado de México que desconocen el pasado de Chiapas que se atreven a decir por ejemplo que a México le diría mucho mejor si Chiapas, Oaxaca y Guerrero que son sus estados más pobres dejaran de formar parte del país para que se convirtiera de facto en un país desarrollado. Hay que decir que no entender que nuestro país no es un país pobre sino un país desigual, profundamente desigual entre sus regiones, profundamente desigual entre unos pocos ricos y muchos pobres equivale a desconocer también todo el aporte que estas entidades le dan al país. En principio si pensáramos en esta idea arbitraria y tonta que como les dije ha sido expresada por más de un político entre comillas relevante en la vida nacional pues tendríamos que perder nada más y nada menos que casi la tercera parte de la diversidad cultural. Recordemos que en Chiapas se hablan 12 lenguas indígenas o están reconocidas por la constitución 12 lenguas indígenas en Oaxaca 16 y en Guerrero algunas más lo que da lugar a que casi la tercera parte de las lenguas indígenas que se hablan en México y que son el fundamento de su identidad de nuestra identidad como país de nuestra diversidad y de nuestra pluralidad desaparecerían de ese contexto imaginario que algunos se atreven a plantear. También hay que entender ahora que los contextos relacionados con el cuidado de la naturaleza con los cambios que propicia el cambio climático con estos fenómenos que se están viviendo estamos viendo como el estado de Nuevo León que es uno de los estados más desarrollados del país un estado donde se concentra una gran parte de la riqueza nacional ha estado sin agua en estos últimos meses y años y habría que decir nada más que entre Chiapas y Tabasco que forman parte de este territorio del que algunos quisieran deshacerse capta más del 50% de la escorrentía total que hay en el país entonces bueno más allá de esos absurdos ha habido otras expresiones como decir por ejemplo que esta vinculación que une a Chiapas con México era temporal y que había un documento secreto que le ponía plazo a esta vinculación y que cuando esto se terminara Chiapas podría nuevamente desprenderse del territorio nacional y del país eso también es falso desde la constitución de 1824 se reconoce a las Chiapas así se les denomina en este documento como parte definitiva de México obviamente sin caer en algunas exageraciones que ciertas formas de hacer historia también han cometido como decir que Chiapas es mexicano desde la prehistoria cuando ni siquiera existía México o no se podía hablar de un país como el que hoy es el nuestro entonces todas estas ideas estas tergiversaciones solo se pueden combatir haciendo una historia profesional afortunadamente para tratar estos temas ya contamos con una amplia bibliografía no solo aquellos libros clásicos de Manuel Bartolomé Trenz sobre la historia general de Chiapas o de Antonio García de León Resistencia y Utopía o el libro fundamental de Jan de Vos que se llama Vienen de lejos los torrentes que son historias generales de Chiapas sino también historias particulares sobre estos procesos como las que ha escrito Mario Vázquez Onibera en Chiapas mexicano y en varios libros más Sergio Nicolás Gutiérrez en el crucijado y destino de la provincia de las Chiapas Amanda Torres Freyer en fin muchos historiadores que ya se han abocado y se han interesado por describir esta parte fundamental de la historia de Chiapas un aporte un aporte reciente que podemos atribuir a Bicentenarios de Chiapas una asociación civil que preside el geógrafo Roberto Ramos es un libro titulado precisamente Los Bicentenarios de Chiapas de la Independencia a la Federación que fue apoyado en su realización por el Senado de la República en la persona del senador Eduardo Ramírez Aguilar precisamente Oriundo de Comitán y esto llama mi atención por otro tema que tiene que ver precisamente con el hecho de que un momento tan importante un Bicentenario tan importante desde mi punto de vista personal no fue debidamente reconocido como debió haber sido un festejo y una celebración mucho mayor que la que se dio en algunos casos casi casi fue soslayada esta fecha y yo creo que estamos a tiempo para que la que sigue que es la que tiene que ver con el aniversario con el 200 aniversario de la Federación de Chiapas de México se tome con mayor seriedad y se le dé la relevancia no solo desde el punto de vista histórico desde el punto de vista del reconocimiento del pasado de su estudio de su reflexión y de su análisis sino porque forma parte también de la vida política del México contemporáneo hay asuntos que se plantearon desde la época de la independencia que siguen sin resolverse en el siglo 21 uno de ellos es precisamente el significado de una república federal cuando se forma México país al que decide adherirse Chiapas se plantea una república federal después de una discusión fundamental entre Ramos Arispe y el padre Mier en torno a si debía ser en principio una república federal o una república centralista y aunque hubo gobiernos en el siglo 19 de hecho y otros en ese siglo y en el pasado de facto que se comportaron de manera centralista de nombre de la nuestra ha sido una república federal recordemos que incluso el nombre de nuestro país que en el extranjero se conoce muy poco y que incluso algunos mexicanos desconocen no es México no es república mexicana sino Estados Unidos mexicanos que refiere el hecho de que es una gran nación constituida por estados que tienen un determinado rango de autonomía entonces ¿cuál es el problema? que esa discusión no resuelta en su momento o resuelta en favor de una postura que en el papel era bastante propicia a las ideas que dieron lugar a la independencia y a la constitución de la república mexicana pero que no se concretaron en la realidad como les dije hubo gobiernos centralistas en el siglo XIX y muchos gobiernos que se pudieran denominar como federales se han comportado de manera contraria incluso hasta nuestros días pongo algunos ejemplos los órdenes constitucionales autónomos como el instituto federal electoral o el instituto federal de acceso a la información cambiaron su designación por instituto nacional electoral e instituto nacional de acceso a la información desdiciendo el hecho de que se tratan de entidades que no se pueden integrar de manera central sino que tienen que considerar la participación de las entidades federativas de los estados recordemos que ya cuando éramos niños los de mi edad hablábamos de que México estaba formado por 29 estados dos territorios y un distrito federal ahora son 32 estados en igualdad de condiciones jurídicas por lo menos en el papel entonces aquí si es importante destacar que pese a toda esta historia pese a toda esta trayectoria política sigue habiendo tentaciones centralistas como una de ellas muy actual que consiste en cancelar los órganos electorales de los estados para constituir un o solo nacional en aras de un aparente ahorro cuando lo que se está vulnerando también es la autonomía de los estados para resolver sus asuntos de manera independiente y que fue el espíritu que motivó a los chiapanecos de 1823 a firmar el documento que tengo a mis espaldas el plan del Chiapa Libre y que ha estado presente en el espíritu de los estados y de las personas que han considerado que el nuestro es un país que debe funcionar como una república federal en donde en efecto hay un gobierno que establece un orden en el ámbito nacional pero también gobiernos de los estados y también gobiernos de los municipios entonces solo la interacción equilibrada equitativa y justa entre los tres órdenes de gobierno va a permitir que ese sueño que llevó a Joaquín Miguel Gutiérrez a participar de una manera fundamental en el plan de Chiapa Libre y después en el proceso de federación de Chiapas a México se cumplan quiero decir que Joaquín Miguel Gutiérrez tuvo ya dije un papel fundamental en este plan en el que desde Comitán se llamó a todo el estado a discutir y a determinar ya dije si se adhería a la República Mexicana o a las Provincias Unidas de Centroamérica mediante un proceso que concluyó en un plebiscito hay quien cuestiona esta forma de determinación en la medida en que la manera en que se hizo incluyó la votación de los pueblos indígenas que en ese momento lamentablemente carecían de derechos políticos y que aún dos siglos después siguen sin ejercerlos con plenitud las mujeres que también estaban que no contaban en ese momento con derechos políticos y hasta los niños e incluso los muertos el resultado de todo este proceso hay que recordar que en estas determinaciones en la determinación primero de las proclamas de independencia que se dieron en el territorio chapaneco después en la separación del Imperio de Iturbide y la proclamación del Plan de Chiapa Libre y luego en el plebiscito que dio lugar a la Federación de Chiapas a la República Mexicana intervinieron los ayuntamientos intervinieron los doce partidos no nos referimos a partidos políticos sino a las doce circunscripciones territoriales que eran la base administrativa del gobierno chapaneco entonces y intervinieron de manera muy importante distintos personajes en una discusión bastante amplia y muy democrática para su época entonces amén de los cuestionamientos que se puedan hacer en este sentido hay que entender que había un genuin espíritu de participación democrática y una voluntad que como ya dije el historiador chiapaneco el historiador belga durante muchos años radicado en Chiapas Jan De Vos definió como el sentimiento chiapaneco esa voluntad de autonomía esa voluntad de hacer desde aquí la toma de decisiones fundamentales para el destino del Estado esto se repitió valente el director del museo es experto en ese tema cuando se levantaron los chiapanecos en contra de lo que consideraron una intervención filibustera del carrancismo y signaron en 1914 el acta de canguí que dio lugar al movimiento conocido como mapache ahí también volvió a rebrotar eso que conocemos como sentimiento chiapaneco entonces esa es la razón por la que es importante acudir a nuestras fuentes esa es la razón por la que es importante conocer como chiapanecos nuestros museos nuestros archivos los documentos los testimonios que dan fehaciencia a los sucesos no sólo como una cuestión de calendario no sólo como una cuestión efeméride sino como el motivo de una reflexión colectiva que nos haga entender de dónde venimos y hacia dónde vamos y que nos permita opinar en momentos como el que vive nuestro país hoy en el que hay enormes discusiones sobre asuntos del mayor interés nacional en qué manera se deben entender los estados dentro de esta configuración y cómo el espíritu federalista que expresó joaquín miguel gutiérrez en su momento y otros próceres chiapanecos debe seguir presente tanto en chiapas como en méxico y joaquín miguel gutiérrez representó al partido de tuxtla en este plebiscito mucha gente no lo sabe pero el partido de tuxtla era favorable a la unión con las provincias unidas de centroamérica joaquín miguel gutiérrez fue cuestionado por el propio partido por los propios integrantes del ayuntamiento de tuxtla y de su región aledaña en razón de su participación en el plebiscito pero él se mantuvo fiel a la defensa del postulado original del partido de tuxtla hay que recordar que el partido del soconusco determinó no federarse ni a méxico ni a centroamérica y permaneció en una especie en una suerte de indefinición jurídica territorial y administrativa desde 1824 hasta muchos años después hasta 1842 cuando ya se habían disuelto las provincias unidas de centroamérica entonces ese es el llamado a la reflexión ahora que tenemos el próximo año la conmemoración de este plan de Chiapas Libre y en el subsiguiente el 14 de septiembre de 2024 la federación de Chiapas a México reitero por iniciativa de este grupo bicentenario de Chiapas a C se había propuesto o se había lanzado la idea de que el 28 de agosto del año pasado en este acto que se celebró en Comitán hubiesen estado presentes y así debió haber sido si no los presidentes de centroamérica si por lo menos sus representantes diplomáticos sus embajadores por la trascendencia que tuvo para centroamérica esta primera proclamación de independencia y también plantearon y ojalá se cumpla que el 14 de septiembre de 2024 estuviesen en Chiapas los gobernadores de los otros 31 estados de la república para consolidar de manera simbólica esta pertenencia voluntaria de Chiapas a nuestro país muchas gracias Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México